Las mujeres, ese gran misterio de la otra mitad de la población, incluso para algunos de las propias mujeres. Las mujeres pueden ser un misterio en cuanto a eso que se refiere, relación. Da las review. No sé si la habéis conocido, pero hay chicas que son muy especialitas en su... Eh... Gusto para escoger pareja. Pero la chica que vais a ver a continuación es el topicazo de chica que te dan ganas de decirle... ¡Cállese vieja peruja! ¿Veis a esta chica? Quiero que os fijéis muy bien en ella porque va a cometer uno de los actos más atroces contra los hombres que vais a ver jamás en vuestra vida. Primero dejadme que os ponga un poco en contexto de esta situación tan ridícula y absurda que su inteligencia brilla por su ausencia. Se supone que esta chica va a un programa para encontrar pareja. Y quiero que escuchéis porque lo primero que dice luego se va a arrepentir. Lo primero que le dicen es... ¿Estás esperando encontrar un chico hoy? Sí, estoy esperando no continuar con este patrón de hombres muy, muy malos. Y vais a ver porque lo que hace a continuación es... Uno de los mayores actos atroces contra los hombres jamás vistos. Y por esto no tienes novio. Entonces este programa asiático es muy rarito porque se supone que están todos en un grupo pero en realidad todos están alrededor de ella. Vale, vais a ver ahora a continuación. Empiezan a hablar todos en plan como auténticos desesperados pero en realidad están todos alrededor de ella. En fin, todo es muy rarito y muy absurdo la verdad. Pero vais a ver porque las condiciones que pone son patéticas no. Lo siguiente. Pusimos a Tiffany con 20 matches potenciales para ver sus estándares de quedar con chicos a prueba. Se hace una foto. Y dice... ¿Saldríais conmigo chicos? Y todos en plan de... ¡Oh sí, definitivamente! ¡Oh sí! ¡Qué babosos! Y dice... ¿Alguien no? Y se va uno. ¡Dos! Y la tía se ofende en plan de... ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo puedo no gustarles físicamente si es que soy tan guapa chicos? Y entonces empieza y dice... Ronda 1. Los básicos, ¿eh? Y ojo a los básicos porque los básicos... Lo básico es su cerebro. Y dice... Me encanta bailar. Perdón, lo voy a leer con su voz. Me encanta bailar. Así que no me gusta cuando estoy con alguien que tiene... Una total... Indisposición. O es aburrido y no quiere bailar. Y fijaos lo que dice, ¿eh? Lo primero que dice ella es... Bebo un montón. O sea... Es un partidazo la chica. Es una alcohólica. De hecho, esto parece una reunión de alcohólicos anónimos de repente. Y los chicos se pueden decir... Lo intenté una vez, no fue muy bien. ¿A quién le gusta bailar? Es como... Eso es lo básico. Lo básico para ella en una relación es que al chico le guste bailar. O sea, a mí personalmente me gusta bailar. Pero sí a muchos chicos que no les gusta bailar. De hecho, lo detestan. No se atreven a bailar. No tienen esa confianza. Y entonces... ¿Eso es algo por el que vas a descartar a una persona? ¿Eso es algo básico para ti? Pero es que se pone peor la cosa. Si estamos en un club o en un bar y simplemente eres el tipo que no baila y simplemente se queda ahí de pie. Por favor, vete a pararte a algún lado más fuera de este círculo. Y se va uno. ¿De verdad esto es algo básico para ti? Es decir, ¿cómo es posible que lo primero que pregunte a los chicos es si les gusta bailar? Algo tan absolutamente trivial. Y de hecho, que igual ni siquiera les gusta salir de fiesta. Hay muchos chicos geniales que ni siquiera les gusta salir de fiesta. Entonces... Pero se pone peor la cosa. Más que su pelo. Abierto todas las puntas. Ronda 2. Sexo e intimidad. Y observad. Definitivamente querría alguien que fuera de mente abierta pero en un rabito. Así que... No debería gustarte los fetiches de pies. Uno de los fetiches más comunes del mundo. O sea, no sé cuál es exactamente el porcentaje de hombres que tienen fetiche de pies. Pero creo que rondaba el 70% o algo así. Era exageradamente común. Y dice... Así que no te deberían gustar los pies. Como si eso fuera de rabitos. Pero en cambio al mismo tiempo a ella se le ocurre hablar de que tienes que ser de mente abierta. O sea... Ellos tienen que ser de mente abierta. Pero tú... No eres mente abierta con algo que le pasa al 70% de los hombres. Enferma. Pero ya sabes... Un poquito de... Ahogarme. Es muy divertido. Ya tú sabes. O sea... No te debería gustar uno de los fetiches más comunes entre hombres. Pero ya sabes... Que te ponga a maltratarme. Sí que debería estar guay. Ya sabes. Y por eso no tienes novio. Enferma. Pero fijaos como las dos preguntas que he hecho para empezar a descartar chicos es... Si no te gusta salir de fiesta... Vete. Y si no te gusta... ¿Ahogarme? ¿Vete? ¿What? Esos son sus dos... Únicos motivos para que es salir con un chico. ¿Qué cojones? Dice... ¿Alguien le gustan los pies? Y todos se ríen. ¿Por qué? Porque es muy probable que a gente aquí le gusten los pies. Y un montón de gente dice... Me gustan los pies. Define pies. Los pies son geniales. Y dice... ¿Qué hay de ahogar? Al final no se fue nadie con lo de los pies. Porque me parece que se irían prácticamente todos. Si no estáis abiertos a ahogarme... O sea... Ahogar literalmente. Básicamente. ¿Qué cojones? Esos son sus estándares de... Tener novio. En fin. Ahogar suavemente también está bien. Si quieres... Demoler mi esófago... ¿Qué cojones? Y nadie se va. Todos están en plan de... Esta tía es una enferma. Pero bueno, me voy a quedar aquí igualmente. Porque para algo estoy aquí, ¿no? Es en plan de... Tienen tan poca... ¿Los tíos en general se conforman con tan poco? Para ellos cualquier hoyo es trinchera. En cualquier momento, no importa lo que les diga la tía. Incluso si les dice que se quiere poner un cinturón con un... Pepino de goma y se los quiere insertar por el sitio donde defecan... Eh... Ellos aceptarían. Solo con tal de hacer algo. Y esta está como en plan de... Hmm... Que raro. Todos dicen que sí. ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser que... Esas sean tus dos únicas bases para estar con alguien? Pero en serio, es importante. ¿Os fijasteis como todos dijeron que a todos les gustaban los pies? Y entonces no he hecho a nadie porque literalmente se quedaría de un cero. Y dice... Ojo porque lo tercero es... Una de las cosas más usadas por las chicas y que me parece más ridículas. Y dice... Me gustan altos porque yo soy bastante alta para una chica asiática. Y cuando me pongo tacones, me gustaría aún ser más bajita que mi hombre. Así que ellos tienen que ser al menos... 5'11". Y 5'11 es un momento que os digo. 180. Esto es un hombre alto. La media en general, los países están en el 170. 180 es un hombre bastante alto. ¿Y pides que eso sea lo mínimo? O sea, ¿estás descartando como al 70% de la población, más o menos? No lo tengo muy claro, pero es como... Por algo tan absurdo y tan trivial como la altura. Eso es algo que hacen muchas mujeres. Y me parece una de las cosas más estúpidas del mundo. También lo hacen algunos hombres, pero no tanto como las mujeres. Y es que he visto a muchísimas mujeres que son plan de... Lo primero que busca en un chico es que sea alto. Si no es alto, no quiere saber nada. Y es como... ¿Se supone que el hecho de que sea alto le va a dar más capacidad de que te quiera o que te comprenda o que sea buena persona contigo? ¿Por qué coño estás poniendo cosas tan triviales como lo necesario para tener novio? ¿Por qué hay algunas mujeres que hacen este tipo de cosas absurdas y sin ningún tipo de sentido de poner estaturas ridículamente altas? Porque si no, no eres estúpido, hombre, para mí. ¿Qué cojones? Me gustaría saber cuánto mide ella. Ah, mira, 1... 5,6, para ver. Ella mide 167. ¿Qué cojones? Tampoco es tan alta siquiera. ¿Qué está hablando de que ella es alta? Ella no es alta. O sea, una chica de 1,67 está pidiendo mínimo 1,80. Muy alta para una asiática. ¿Por qué es tan importante? Es lo único que me importa en mi vida. Que me ahoges, que bailes en los clubs y que seas más alto que yo. Y luego la chica se está preguntando que por qué tiene una racha de hombres malos a sus espaldas. ¿You fucking serious? Es bastante gracioso porque al principio el vídeo empieza diciendo Es que llevo una racha de hombres muy malos. Y sus tres únicos requisitos han sido como apuntando hacia más probabilidades de tener un maltratador contigo. Mira, 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 mira como todos se empiezan a medir mucho menos de 5,11. Y entonces uno dice la mitad de la población. ¡Exactamente, tío! Mirad cuántos se van. Mirad esto. ¡Mirad esto! ¡Pero si es que no queda casi nadie! ¡He salido más de la mitad, tío! ¡He salido más de la puta! ¡No! ¡Porque tiene que ser alto! ¿Qué clase de pretexto es eso? De verdad. Las chicas que hacen eso me parece ridículo. Porque no estamos hablando aquí siquiera de gustos. Estamos hablando de algo tan sin sentido y sin ningún tipo de importancia como el hecho de ser unos cuantos centímetros más alto o más bajito. ¿Cuál es la importancia de eso? Que cuando te ven con tacones... O sea, cuando me ven con tacones quiero que mi hombre sea más alto. ¿Y qué me estás contando? ¿Que estás llevando unos tacones de 13 pu... centímetros? ¿De verdad? ¿De 1,67 pasas a 1,80? ¿Llevas taconazos de 13 centímetros? ¿Qué cojones? ¿Y si te pones bailarinas? ¿Eh? ¿Y... O unas zapatillas Nike? ¿Eh? A lo mejor. Y así no tienes que medir un 80. Y así puedes... No sé. A lo mejor tener posibilidades con la mitad de la población que acabas de descartar. Y de verdad aún se pregunta... ¿Por qué tiene una racha con malos hombres? Pero si es que sus estándares de... De... De quedar con un chico son absurdos. Pero es que va peor. Y dice... The Deal Breaker. Y observad porque esto es... Y dice... ¿Sabes qué? Tengo un hermano pequeño. Y cualquier persona más pequeña que yo... Literal, automáticamente pienso mi hermano. Así que... Si eres más pequeño que yo... Te vas. Y dice... Tengo un hermano pequeño. Lo adoro. Tiene 24. ¿Qué edad tenéis vosotros? Y dice... ¿Podría ser la persona más buenorra en la habitación? Y si me dijeran que incluso tiene... Un mes menos que yo... Estoy como... Ve a mi hermano. Y es como... Nunca saldría con mi hermano. ¿Qué cojones? O sea... ¿Alguien un mes? ¿Un mes más joven que tú lo relacionas con tu hermano? De verdad, está enferma de la cabeza. Y mira la cara que pone. Solo por pensar que alguien tiene un mes menos que ella. De verdad, no me lo explico, ¿eh? No me lo explico. ¿Cómo es posible que tengas tan mala suerte con los chicos? No me lo explico, ¿eh? No es incapaz. Y entonces todos empiezan a decir... Tengo 21. Tengo 20. Y decía... Tengo 26. 25. Voy a morir sola. Eh... Sí. Y de hecho es lo que te merecerías. Definitivamente. Porque es ridículo de esta actitud. Y le dice uno... Vas a estar soltera por un tiempo. Yo lo hubiera dicho más. Yo es que lo hubiera dicho... ¡Enferma! ¡Estás mal de la cabeza! Y la tía se ofende en plan de... ¡Lo que me ha dicho, eh! ¡Que me ofendo, eh! Pero lo peor es el análisis que hace ella después. Porque después de que literalmente tenga a 20 hombres delante suyo. Y que haya rechazado a absolutamente todos con preguntas tan triviales y ridículas. Observad porque su análisis de la situación no es en plan de... Bueno, igual los he rechazado con preguntas muy absurdas. No, no, no. Todo lo contrario. Se siente orgullosa de lo que acaba de hacer. Y se atreve a decir... ¡Esto fue muy morde! Y es como... ¿Acabas de rechazarlos por cosas absurdas como la edad o la altura? ¿O si les gusta ahogarte? ¿Qué cojones? ¿Cuántos chicos te pensabas que se iban a ir? Yo pensabas que al menos habrían 4 chicos al final. Pero al final no había ninguno. Así que entendí que mi criterio fue... No fácil, creo. Pero estoy bien con ello. Porque no me gusta más que estos valores. Y estas cosas no las quiero cambiar o deformar ahora mismo. Solía criticarme mucho a mí misma en el pasado con relaciones después de que terminaran. Porque yo me pensaba que no era lo suficientemente buena. ¿Por qué no lo eres? Pero estoy ahora mismo en un momento de mi vida que sé lo que quiero y no hay nada malo con ello. Malo, malo, malo. No hay nada malo con tener estos estándars. No deberías deformar tus valores porque quieras complacer a otra persona. ¿Qué valores? Lo tuyo no son valores. Son gilipolleces, tía. Estás mal. ¿Cómo puede ser que lo que le hayas dicho a los chicos para que se vayan es... Si no te gusta emborracharte, vete. Y si no te gusta ir de fiesta, vete. Si no te gusta ahogarme, vete. Y si no eres mucho más alto que yo, vete. Ah, y si no eres más mayor que yo, también vete. Esto es todo por el video. Espero que os haya gustado el video de hoy. Por esta razón es por la que esta chica no tiene novio. Y si sois chicas o chicos, por favor, no seáis tan estupida como ella. Y valorad cosas más importantes de la vida. Como, no sé, que vuestra potencial pareja tenga trabajo. Que le guste hacer cosas con su vida. Que tenga un plan de futuro. Cosas como realmente importantes. No que mida 1,80. O que tenga un mes menos que vosotros en edad. ¿Vale? No olvides suscribirte si no lo estás. No olvides recomendar videos con tus amigos para que vean esta ridiculez tan absurda. Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!